Jose Mourinho tiene dos etapas muy claras a lo largo de su carrera. Una de éxitos, inapelable, con el Porto, con el Chelsea, con el Inter, todavía con el Real Madrid y un año con el Chelsea en su regreso antes de que se le cayera a partir de la segunda temporada que marca un parteaguas porque a partir de esa segunda temporada de su regreso con el Chelsea Jose Mourinho se vuelve un técnico promedio. Ni bueno ni malo, como cualquier otro de esos a los que despiden al segundo o tercer año porque no ha resultados y que ya no está listo para dirigir a equipos de superélite. Le pasó en el Manchester United, le pasó en el Tottenham, le está pasando en la Roma de donde ha sido destituido. Son equipos que ya no están en el primer escalón de aquellos que aspiran a ganar la Champions y donde Mourinho ha sido uno más. Ni lo ha hecho peor que el resto, ni tampoco lo ha hecho mejor si repasamos a los últimos cinco técnicos de la Roma o del Tottenham o del Manchester United. Mourinho es uno más. Ha pasado de ser el Special One a ser un Delmonton One.